Amado Espíritu Santo, desciende en este lugar Te anhelamos con el corazón Si tú te vas, si ya no estás Mi alma se seca, mi ser se agobia Si tú te vas, si ya no estás Mi alma se seca, mi ser se agobia Siento Siento morir Siento morir Siento el silencio Hay un vacío Mi soledad es mi aflicción Mi dolor regresa, como temor me acecha Si muere mi corazón Pero si tú estás, tú y yo somos más Cuando tu amor derramas Y tu abrazo me das Tu consuelo me levanta Tu mirada me recuerda ¿Quién soy en ti? Ven y lléname de ti Ven Santo Espíritu Ven y lléname de ti 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 Sáname Derrama de tu gloria Venza a tu Espíritu Ven y lléname de ti Derrama de tu gloria Espíritu Santo Derrama de tu gloria Espíritu Santo Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo os he dicho Consolador Consolador ¿Dónde estás? Ven lléname de ti Consolador Manifiestate en mí ¿Dónde estás? Ven lléname de ti Consolador Manifiestate en mí ¿Dónde estás? Ven lléname de ti Consolador Manifiestate en mí ¿Dónde estás? Ven lléname de ti Ven lléname de ti Consolador Manifiestate en mí Ven lléname de ti 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 ¿Dónde estás? ¡Gracias!